El yoga es una práctica ancestral con beneficios a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual. Su práctica habitual crea cambios notables y positivos en nuestra vida. Basado en diversas técnicas de respiración, posturas, sonidos y meditaciones, el yoga logra cambios en tu bienestar desde la primera sesión. Practicar yoga traerá paz a tu interior, mejorará tu estado de ánimo, podrás dormir mejor y realmente descansar, incrementará tu conciencia corporal y flexibilidad. Mejorará todas las funciones respiratorias, circulatorias y digestivas. Fortalecerá tus músculos y huesos, especialmente en columna vertebral. Mejorará tu equilibrio en todos sus niveles, tanto físico como mental, emocional y energético. Equilibrará tu sistema nervioso autónomo y por lo tanto todas las funciones de tu cuerpo que dependen de él. Aumentará tu creatividad, confianza y autoestima. Practicar yoga durante el embarazo tiene múltiples beneficios para ti y para tu bebé. Ya que disminuye los malestares comunes del embarazo, como dolor de espalda, hinchazón de pies, estreñimiento, hemorroides, fatiga, dolor de cabeza, ayuda a relajarte, dormir mejor y descansar más. Fortalece el vínculo afectivo con tu bebé, te prepara para las exigencias del parto y ayuda a una recuperación más rápida en el posparto. Ayuda a prevenir preeclampsia, diabetes gestacional, depresión posparto y mucho más. Practica yoga prenatal en Bienvenido Bebé. El yoga es para todos y por sus múltiples beneficios y variantes, más que una opción debería ser parte de nuestra vida diaria. En Bienvenido Bebé tenemos varias opciones para ti. Pregunta por nuestros horarios. Te esperamos. Bienvenido Bebé. Todo lo que necesitas saber, hacer y tener antes de la llegada de tu bebé.